Después de mucha discusión, ¿cómo está hoy la ley en la aplicación, en la práctica? Bueno, ahora el mayor desarrollo de la ley tiene que ver con ordenarla, digamos. La ley ya está en vigencia, hay un solo artículo que está frenado, que es el 161, que es el que le da un año de plazo a los medios o a los grupos que excedan el límite de licencias para desprenderse de ese excedente, y se está frenado. El resto de los artículos están en vigencia, y ahora lo que se está trabajando mucho es en la puesta en marcha de la ley. Generar todas las disposiciones, el ordenamiento de la ley, generar un plan técnico, generar un plan de frecuencias para hacer una buena distribución, nueva distribución del espectro radioeléctrico, tanto para radio como para televisión analógica y ahora también la digital, y se está trabajando mucho en eso, en lo que es el generar un nuevo mapa, generar las nuevas reglas de juego, las nuevas disposiciones para que esta ley esté bien reglamentada y bien en vigencia. Bueno, dice la leyenda, y terminamos con esto, ok, gracias por haber venido acá a tu radio, es raro esto de hacerte nota acá, en tu propia radio, pero bueno, me parece que es interesante todos estos temas. Dice la leyenda que el ex presidente Menem le planteó alguna vez al CEO de Clarín, Manieto, al final usted quiere quedarse con mi puesto, y que Manieto le dijo, no, ese es un puesto menor para mí. Sí, lo conocí. Eso dicen, bueno, para dar una idea del poder, o del poder, no es el poder que siente el multimedia con lo que tiene. Por lo menos ahora la gente sabe el valor de la comunicación, sabe el poder que tienen los medios, y puede sacar sus propias conclusiones, el problema es cuando desde la máscara del periodismo independiente se plantean posturas y la gente cree que atrás de una carátula de periodismo independiente hay realmente independencia y no hay intereses atrás, siempre atrás del periodismo hay intereses. Entonces, ahora, uno siempre como periodista trata de buscar la objetividad, trata de ser responsable, trata de ser serio. Siempre hay intereses, entonces, pero que la gente tenga la posibilidad de decir, bueno, creo esto o creo esto otro, pero no venderle una situación como algo que no es. Seguro. A mi humilde criterio, el periodismo independiente no existe nunca. El tema es cuando hay una concentración tal de medios que vos tenés una opinión única en la opinión pública. El periodismo independiente viene quizá de una época en donde en comunicación se estudiaba que el periodismo independiente existía, digamos, ahora, incluso en la UBA, en las carreras, en las cáteras de comunicación. En ningún momento se habla del periodismo independiente como algo real, digamos. Se habla de siempre atrás del periodismo hay política, atrás del periodismo hay opinión. Entonces, hay que salir por ahí de esa ecuación en donde la gente piensa que un periodista realmente siempre está hablando desde una posición de objetividad. No, inclusive uno no puede ser independiente de su propia ideología. Uno piensa de alguna manera y eso se ve en lo que uno hace. De movida, cuando uno está haciendo incluso un movilero que está cubriendo un accidente de tránsito, ya el movilero está dando su impresión desde su lugar, digamos. El movilero no puede dar la impresión desde los distintos lugares de la noticia. Así que ya en ese lugar ya está poniendo opinión. Una visión subjetiva totalmente. Siempre. Es así. Ok, gracias por la charla.